Muchas gracias. Pues de conductor de la ceremonia 65, ¿qué significa para ti? Pues finalmente, ¿qué es lo más importante del cine? Pues muy contento, creo que estamos viviendo un hecho histórico. Bueno, no creo, estamos viviendo un hecho histórico. Es la primera vez que se hace esta entrega de premios fuera de Ciudad de México y me parece un ejercicio fantástico. Creo que hablar del cine, hablar de nuestras historias, implica todo México. Entonces, vaya, espero que esto se pueda replicar no solamente en Guadalajara, sino se pueda llevar al sureste, al norte, es algo maravilloso. ¿Qué posibilidad hay de que seas el presidente el próximo año? Yo por ahí voy a ir un fuerte amor, ¿eh? Mira, no creo, la verdad no creo. ¿Te gustaría, aceptarías o no? Mira, yo me doy por bien servido que tengo trabajo, con eso me doy por bien servido. Además, creo que la gran labor que ha hecho Leticia, la gran labor que hizo también Mónica Lozano en el periodo pasado, es algo que se tiene que honrar, porque fueron momentos muy complejos durante la pandemia, post-pandemia. Entonces, vaya, todo es mi respeto a Leticia y a Mónica. Oye, Poncho, con toda la experiencia que tienes de series y películas, ¿qué le hace falta al cine mexicano para volver a convocarse en lo que en algún momento se tuvo? Y que también esta ceremonia no se corran el riesgo de desaparecer, porque el año pasado casi no la contaban, y tú que salía Guillermo del Toro y Leticia y mucha gente. ¿Pero qué le hará falta a la nueva ola de gente que quiera hacer cine y que el cine al final se posicione? Apoyo, luz, eso. Y afortunadamente encontró en esta entrega un espacio, creo, digno de lo que significa la Academia, de lo que significa el cine y de lo que significan nuestras historias. Entonces, yo me siento muy agradecido, vaya, con Leticia, con la Academia por esta invitación y, bueno, estaré aquí las veces que me quieran invitar. En retrospectiva, ¿cómo dirías que ha sido tu carrera como actor de cine? Porque creo que has sido muy atinado, has escutido proyectos súper diferentes uno del otro, te has arriesgado, pero ¿cómo dirías en retrospectiva que ha sido esta construcción de esta carrera que hoy por hoy sí creo comienza a ser muy sólida? Te voy a contar una anécdota. Una vez me preguntaron cuál es el mejor premio o el reconocimiento más importante de un actor y yo creo que ese reconocimiento es poder seguir trabajando y que te sigan invitando a contar historias, que puedas colaborar con compañeros que admiras. Yo creo que ese es el mayor reto y yo me siento muy afortunado de poder seguir trabajando y de trabajar de lo que más me gusta y eso poderlo compartir con mis hijos y poder tener algo de que sentirme orgulloso. ¿Qué es lo más difícil que has enfrentado en tu carrera, Poncho? Al final ahora que, o sea, es, digamos, posicionado muy bien como actor, ¿por qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar para poder llegar a este punto en el que al final estás muy pleno y puedes tener la posibilidad de escoger lo que quieras y no a lo mejor lo que haya? Paciencia, paciencia y tener calma. Esta carrera a veces es de resistencia, más allá de llegar rápido, es tener paciencia y eso. La música queda atrás para... ¿Por qué no lo dicen al unísono? Una, dos, tres. La música queda atrás. Estamos felices. Oye, ya vamos por último. ¿Te interesa? Tienes miras al extranjero, ya has hecho cosas, pero ¿qué tan enfocado estás a trabajar en el extranjero o quizá mudarte si es necesario a otro lugar? Pues a mí, como ya lo dije, a mí lo que me interesa es seguir contando historias, no importa si es en el norte, si es en el sur. Estoy feliz también de poder seguir trabajando en México, entonces donde me sigan invitando, yo estaré feliz. Muchísimas gracias. Te disfruto mucho la noche. Gracias, te agradezco. Gracias. Gracias. Gracias.